Don Remy Conde, ¿cómo le va? Don Gringo González, siempre bien, claro, siempre, contento. ¿Qué dices de Gris? No me has contado. ¿Cuál Gris? De Gris, de la película Gris. A ver, voy a contarte desde el principio. Una vez, en la década de los 70, a alguien se le ocurrió hacer una comedia musical en la que se contaba vida y milagro de una escuela, ¿no es cierto?, de un senior class, ¿no?, de los casi bachilleres, donde, como sucede habitualmente, habían dos bandos, ¿no?, dos bandos. Unos los buenos y los otros los malos, como se podrá uno imaginar. En el medio estaban las chicas bonitas, los chicos guapetones. ¿Y Gris, por qué? Porque era la brillantina, la gomina, como dirían en Argentina. El gel de la actualidad o la cera para el cabello. ¿Cera para el cabello? Sí, sí, está de moda la cera. ¿Ah, sí? Mira. Bueno, entonces, esa era un poco la idea. Entonces, en torno a eso gira la historia, ¿no?, de la relación entre John Travolta y Olivia Newton. John, ahí mírala, mírala, ahí está, mira, qué parejita. Los dos cuarentones, por cierto, que están muy bien caracterizados, parecen changuitos. Y ahí está, pues, Olivia a full, ¿no? Que en realidad, en la película no era Olivia, sino era Sandy. Sandy. Sandy, ¿sí? ¿La viste? Sí, sí, sí. ¿Por qué no haces dar toda esta vuelta para...? Para que le entre al preámbulo a todas las... Yo entiendo que usted quiera hablar de eso. Entonces, yo simplemente le di pauta a que usted pueda soltar su sentir. Qué generoso. Muchas gracias. Claro que sí. Dime si no es bellísima en apariencia y, por supuesto, cantando, ¿no? Bueno, esta película hizo furor, ¿no? Allá por los setentas, lo hablábamos al inicio, y ha marcado, pues, seguramente una generación de chicos que, como decía también, producto de la circunstancia política que vivía el país, no tenía otra opción, pues, ¿no? Tenías que ver esto, que era lo que te daban. Bueno, recuerdo que el 1 de enero, el 1 de enero fue estrenada esta película, el 1 de enero, y se quedó en la cartelera, estaba en el Monje Campero, durante varios meses, ¿no? Creo que quedó hasta junio, julio, una cosa así. Caramba. Fue una de las películas que seguramente batió récords de taquilla, y había gente que iba y la veía 1, 2, 3, 10, 15 veces, ¿no? Mucha gente que he conocido que ha hecho eso, ¿no? Han ido a verla varias veces, y era, pues, un deleite. Una linda comedia musical, ¿sí? Inspirada en un colegio, ¿verdad? Y, bueno, con todos los ingredientes que hacen a la... A todo este modelo, pues, ¿no? A toda esta forma de los gringos, ¿no? Del éxito, ¿no? Tener linda pinta, tener plata, ¿no? Conquistar a la chica más bonita. Autos. Todo, pues, ¿no? Todo lo que tiene que ver con esto, ¿no? Pero, bueno, en fin, allá la ingenuidad de los muchachones de ese tiempo, adolescentes que hoy por hoy están seguramente o bordeando los 60 o pasándolos ampliamente, pues, ahí está, ¿no? Gris, que hizo el deleite de la muchachada en ese tiempo, y con esta su protagonista, Olivia, que, como decíamos al inicio también, falleció ayer a los 73 años. Tuvo una lucha contra el cáncer de mama, 30 años, él llevó justamente luchando, remitía el cáncer, le volvía, después le castigaba con más fuerza, después lo superaba nuevamente, en fin. Un vaivén terrible que sufrió, lamentablemente, Olivia durante sus últimos años de vida. Era australiana, por cierto, ¿no? Muchos creen que era británica. En realidad, cantó una vez en Eurovisión, en representación del Reino Unido, pero ella era australiana, ¿sí? Nació en Australia y terminó sus días allá en un rancho en Estados Unidos, ¿sí? Olivia Newton-John, una figura entrañable para tantísima gente, y hoy los periódicos, te has fijado, ¿no? Le dedican generosos espacios, los canales, las radios seguramente estarán hoy con el tema de la partida de Olivia Newton-John. ¿Qué momento? Bueno, don Remy. Entremos en materia. Vamos en materia. Para que Gringo González no ande diciendo que Remy Conde hace promesas que después no cumple, vamos con el sector aprendiendo algo. No puedo creer. Claro. ¿En serio? Sí, porque la verdad es que usted siempre dice el libro de las promesas, ¿no? Vamos, vamos. No, vamos. A ver, ¿qué dice? Pues ya tenemos aquí en la pizarra el dibujo táctico del sistema 144-2, que es con el que vamos a estrenar esta sección del canal. Como podéis ver, es un sistema el cual tiene una ocupación del espacio, posiblemente el que mejor ocupación del espacio tiene, con nuestra línea de cuatro defensores, dos centrales y dos laterales, nuestra línea de cuatro centrocampistas, dos jugadores abiertos y dos interiores, y nuestra línea de dos delanteros. Como os he dicho antes, este sistema, su gran ventaja es la ocupación del espacio que tiene, porque como podéis ver, todas las zonas del campo están ocupadas por al menos un jugador. Pero para que este sistema funcione bien, el equipo tiene que trabajar como bloque, porque si, por ejemplo, en fase de repliegue, nuestros delanteros quedan descolgados, se crea aquí un espacio increíble. Si son los centrocampistas los que se quedan descolgados, el espacio se produce en una zona aún más peligrosa. Para combatir esto, este esquema tiene varias variantes. Una de ellas podría ser el famoso rombo, que se usó mucho en los 90, en el cual uno de los centrocampistas ocupaba posición defensiva, y el otro era más ofensiva, era un media punta. Conseguíamos escalonar el centro del campo para tener cubiertos más espacio. Algunos equipos lo que hacían era escalonar un delantero, un delantero que se colocase por detrás de la referencia. De nuevo, conseguía cerrar todos los espacios. Cuando este esquema estuvo en auge, se jugaba con dos volantes muy abiertos, que llegaban a la línea de fondo y ponían muchos balones. Pero en el fútbol actual, donde los equipos intentan generar todo el peligro con combinaciones por dentro, jugar así sería un suicidio. Lo que hacen los equipos en la actualidad, uno de ellos, el Atlético de Maia y Cholo Simón, del que hablamos la semana pasada en el canal, es colocar a estos jugadores que anteriormente eran volantes como interiores. agrupando a nuestra línea de centrocampistas en la zona central del terreno de juego para que tanto defensivamente como ofensivamente se intenten crear superioridades en estas zonas del campo. Esto permite, y lo podemos ver muy bien en el Atlético de Madrid, cómo los laterales se convierten en carrileros, teniendo toda la banda para ellos. Bien, ventajas de este sistema táctico, la ocupación racional del espacio, las desventajas si no se trabaja en bloque, aparecen espacios entre líneas. ¿Se acuerda que usted que habíamos conversado el tema este de generar espacios y hacer coberturas? Esto va muy de la mano. Muchas veces los periodistas deportivos hablamos 442, 433, y parece el número telefónico de algo, y tal vez muchas veces no nos entienden. Hoy hemos comprendido un poco más el sistema táctico de 4 defensores, 4 mediocampistas y 2 delanteros que se adecua mucho al balompié boliviano porque se tiene que trabajar en equipos que tal vez no son muy veloces. Entonces se hacen dos líneas de 4 para poder agrupar y tener espacios bien definidos en el campo de juego. Estamos aprendiendo con usted, con usted también. Buenísimo, ha quedado claro. Excelente. Bien, ¿qué nos depara el fixture a nivel internacional? Y a nivel nacional entremos en materia rápidamente. Esto es lo que nos depara hoy Atlético Goyenense contra el Nacional. ¿Será que juega el pistolero y que hace unos golazos? Bueno, por lo menos los charrúes están esperando. Ganó el equipo brasilero de visita, ¿no? Sí, 1-0. No la tiene fácil el equipo, el bolso de Uruguay, la tiene complicada. 18 con 15 horas. El resumen todo lo voy a mostrar los goles acá, así que imperdible. Independiente del Valle contra Deportivo Táchira, si le sacamos el... ¿Quién ganó en el primero? Independiente del Valle. Bien, o sea, tiene la ventaja. Y Copa Libertadores, Flamengo vs. Corinthians do Brasil. Flamengo ganó de visita, ¿no? Sí, los dos equipos más importantes en cuanto a... A hinchada. A hinchada se refiere. Bien, ahí mismo le pegamos lo que nos depara el fútbol profesional boliviano. Yo creo que lo va a hacer también la polla con nuestro director Juan Pastén. Ahí está, martes, Royal Party contra Oliver Reddy. A las 3. ¿Será que Oliver Reddy le gana a Royal Party? Yo pongo en tela de duda. Real Tomayapo contra Independiente Petrolero a las 18 horas en Tarija. Wilstermann contra Oriente Petrolero. Real Santa Cruz contra Villestrongas en miércoles. Esto ya es mañana. Sí, en miércoles a las 3 de la tarde. Permitirme una pequeña digresión. Wilstermann con el debut del Flaco Illanes, ¿no? Sí. Alberto Illanes. Le dejamos mucho éxito al Flaco. Es un gran técnico. Enseguida lo vamos a escuchar. Es un buen tipo, muy buen tipo. ¿Le agrada a usted? A mí me encanta. Es un buen tipo. Un querido amigo, ¿sí? Un querido amigo. El Flaco Illanes. Le dejamos todo lo mejor. Sabemos que igual, obviamente, un ciclo que comienza siempre termina. No le ha ido bien en los dos últimos equipos. Sí, lamentablemente. Y salió del Tigre por razones que hasta ahora pocos entienden, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Quizás tú lo conozcas, pero bueno. Le voy a contar una historia más adelante. Algún rato me contarás. Bueno, decíamos entonces, miércoles, Real Santa Cruz, Strongest. Esto será a las 3 de la tarde. Sí. 3 de la tarde. Tengo mis reparos en Die Strongest contra Real Santa Cruz. Ya le voy a contar por qué cuando hablemos de Die Strongest. Siguiente hoja, por favor. O sea, ¿quién va a ser el puntero? ¿Va a seguir siendo el Tigre o va a haber cambio de punta? Ya lo vamos a ver más adelante. Ok, perfecto. Palma Flor contra Blooming. Mañana, ¿no? Mañana, 18. El miércoles, sí, a las 6 de la tarde. A la tarde, Bolívar contra Guavirá. Aquí a las 21 a 15, ¿no? 21 a 15. ¿No es 20? 20 a 15, perdón. 20 a 15. Yo me equivoqué. Si hay un errorcito ahí. Un jalón de orejas al departamento de producción de deportes. 20 a 15, 20 a 15. Bolívar, Guavirá, estos serán el Siles, el miércoles. Y el jueves se completa. Universitario contra Nacional Potosí y universitario, el otro universitario, contra Aurora a las 18 horas. Bien, tabla de posición. O sea, al revés de lo que está ahí. Sí. Qué trucha. ¿Quién ha hecho este cuadro? No, está bien. Solo la hora, el 20 a 15. Vamos a implementar un sistema de alcoholemia, te aviso. Así que te vas a cuidar. Estos cuatro compañeros que me colaboran en el departamento de producción. Ah, ellos los vamos a someter al test. Sí, no, todos. Yo solo soy presentador. Un antidoping, más o menos. Claro, yo soy solo un presentador. Bien, vámonos a la tabla, por favor. Así está la tabla, tras ocho fechas, ¿no? Diez strongs, always ready, Bolívar, los punteros. Uno, dos, tres. Así va a quedar la tabla, acuérdense lo que les digo. No sé, tengo mis reparos. Así va a quedar. ¿Campeón de estrongués? Pero obvio, pues. ¿Tienes alguna duda? Se pasó de equipo. Antes era de Olguerred y a morir. Ahora es estronguista morir. Yo no puedo entender lo de gringo. No soy a morir nada, ni nada de nada. Hay que ser realista. Guadirá, Nacional, Potosí, Aurora, Oriente, Petrolero. Hasta ahí los que pienso que puedan pelear el título. Le metamos en el rollo a Royal Party. Vamos al siguiente cuadro, por favor. Tiene 11 puntos, ¿por qué no? Sí. Si gana hoy día se acomoda. No, pero falta mucha tela por cortar. Entonces, póngales de favoritos también a Volumen y a Real Santa Cruz. Tienen 11 puntos, gringo. Muy generoso. Si dice que Real va a ganarle mañana al Tigre, ¿por qué no podría? Es usted muy generoso, estimado gringo. Pienso que hay diferencias entre algunos clubes. Bien, Independiente Petrolero, Wilstermann. Ponga la Wilstermann también. Tiene 10 puntos, uno menos que 11. Sí. Ahora con el flaco agarra y vas a ver, no para más. Real toma ya poco en 9, Palmaflor 7, Universitario 7 y la U de Vinto 12. No creo que la U de Vinto usted lo ponga como para pelear el título, ya que es tan generoso. No, 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 todo lo contrario. Es un equipo que la está pasando mal. Me debes la tabla acumulada. Vamos. O la tienes. No, no, yo promesas que cumplo jamás. Siempre cumplo mis promesas. Ah, ah, ah. O sea, promesas que no cumplo. O sea, usted me pide algo y este pechito goleador está ahí. Nos interesa lo de abajo. Exacto. Le voy a pedir que se concentre en los últimos, digamos, 6 lugares. No, pero es que tengo que ser justo. Esta es la información real. Del primero al décimo sexto. ¿Tú crees que el Bolívar está con riesgo de descender? El Tigre está con riesgo de descender. Por favor, seamos serios. ¿Por qué le muestro eso? Porque en base a esta tabla se van a definir los premios también. Entonces, hay personas que dicen, ¿será que le toca premio a Die Stronger? Sí, por ahora sí. Yo creo que más que eso, la gente está pensando, ¿será que mi equipo se va a la asociación? Bueno, los cuatro que pueden irse a la asociación, Bilster Man, Real Tomayapo, los dos universitarios. ¿Y el Bilster también lo has puesto ahí o qué? Yo no hago los... Yo no juego en Bilster Man. Diego, te está poniendo nervioso. Pero, por favor, no, yo no hago, yo solo traduzco lo que los datos reflejan. Tú sabes que es un montaje muy nervioso, ¿no? Y cuando hablan de su equipo, el hombre se enoja. Entonces se va a enojar mucho más de lo que voy a decir en la siguiente nota. No, ni se te ocurra. No, vamos, hablemos de Bilster Man, señor director, por favor. Bien, volvamos. El caso de... Yo sé que muchos bilistermanistas van a escuchar y demás, pero... Bilster Man está en una crisis y no es de ahora. Le han entrado más de 20 millones de dólares en la anterior gestión con el señor Vargas. Más de 20 millones. ¿En qué han invertido? ¿Tienen infraestructura deportiva? ¿Tienen canchas? ¿Qué han hecho? ¿En qué han administrado 20 millones de dólares? Más de 20 millones. No tienen a Carpacho, hermano. Que no es fácil tener un técnico así. Carpacho, Fropacho, ¿cómo se llama? Lapacho, ¿cómo es el señor ese? Migliacho. Ah, Migliacho, perdón. Usted no lo quiere ese señor. No, no es que no lo quiera, sino que me olvido su apellido. Entonces... Le ha dado palo ayer, que ha dicho que era un cerrucho usted. Son sus palabras, no la mía, está grabado. Eso no es dar palo, eso es describir a una persona en su actividad de carpintero. Bueno, desc... De cerrucho, de cerruchador en realidad. Bueno, describiendo la actividad de este señor, pues, amigo de usted, Alberto Illanes, le tomó la palabra y dijo, no, yo no voy a contar con el señor Migliacho. Bien, flaco. Asume el nuevo entrenador. ¿Te das cuenta que es un tipo inteligente el flaco? ¿Sabe, pues, quién le puede cerruchar? No, no. Clarito. Después de las palabras de Alberto Illanes, le voy a contar unas cuantas cositas de Alberto Illanes. A ver. Tampoco es tan santo. Bien, veamos al nuevo entrenador de Bilister Mann. A partir de aquí para adelante, trataremos de corregir todo lo que está mal y trataremos de encontrar un mejor equipo y de potenciar en todos los aspectos, desde lo físico, te decía, y en todos los niveles. Sabemos de que Bilister Mann en este próximo partido debe ganar, porque es lógico, está en condición de local, tiene su hinchada, tiene su gente que lo apoya permanentemente y debe empezar a sacar resultados, principalmente eso. Después lo otro, la reconstrucción, yo pienso que es una palabra bastante amplia, ¿no? Si hacemos un análisis de la palabra en sí, la reconstrucción es cuando algo se cayó y hay que volver a empezar. Yo creo que los jugadores están primero, que son lo más importante, los jugadores, y vuelvo a recalcar, hay que encontrar el mejor nivel de ellos, de estos jugadores, para tener un Bilister Mann mucho mejor, progresivo, según vayan avanzando los partidos. Debemos mejorar en todo, desde la organización del fútbol, desde la propuesta. Hoy en día he visto un equipo que ha habido muchos cambios, entonces esos cambios te permite hacer un análisis individual, pero no he visto todavía un juego de conjunto del cual quisiéramos nosotros. Te voy a responder la última parte primero. Viene mi entrenador de arqueros, que es Gustavo Gómez de Lira. No sigue mi letra. Según tengo entendido que el profesional tiene un contrato. Nosotros no somos los dueños de Bilister Mann, pero obviamente yo tengo mi cuerpo técnico, el profesional estará ahí. Si está para colaborar, seguramente estará. Pero yo tengo mi cuerpo técnico. Bien. No va a contar con Migliacho. No, es que no lo puede. Si tiene que estar ahí, que no lo deje. Cuidado, Alberto. Le doy malas noticias. A ver. Están viendo la posibilidad de que sea un asistente técnico, un colaborador, alguien que lo pueda colaborar. Porque Migliacho tiene un contrato con Bilister Mann. Y además un serrucho bastante importante. Bien. Bien. ¿Tú lo defiendes a Migliacho? No, no lo defiendo a Migliacho. Yo no defiendo a nadie. Por mí, que se vaya. Escucha. Migliacho te llama. Migliacho. Es tu teléfono. No, no, no. ¿Le habías puesto ese tom? Por mí, que Migliacho se quede, que se vaya. Es indiferente para mí. Es la verdad. ¿Y qué tienes contra el Flaco Villanes? ¿Qué estás queriendo hablar de él? No, yo... ¿Te voy a contar un par de cositas? A ver, salió de Didi Strongest, no le fue bien. Volvió a Nacional Potosí, no le fue bien. Estuvo buscando un equipo. ¿Y qué quiere decir eso? No entiendo. ¿Que le va a ir mal toda la vida? No. ¿No puedes? Definitivamente no. ¿Le daremos tiempo al tiempo? Es un entrenador boliviano. Ojalá le vaya muy bien para el beneficio. Con los trabajadores, miren. El técnico que le gusta trabajar, por alguna razón, no le va muy bien. Hagamos doble entrenamiento en el día. En la mañana, en la tarde, listo. Los jugadores que no les gusta, empiezan a jugar mal. Y es pecado trabajar a doble turno. Yo le digo, porque yo voy a muchos entrenamientos. Pero tiene razón. La mayoría de los equipos... ¿Pero tiene razón o no? ¿En qué? Los jugadores, en trabajar. Por ejemplo, si decidiéramos hacer un noticiero en la tarde, por ejemplo. ¿Vendrías en la tarde más? ¿Por qué no? No, yo estoy en la noche más aquí. Solo que no en pantalla. Claro, lo que pasa es que tú ganas mucha plata. Los jugadores ganan mucho menos. Bien, el caso es que los equipos trabajan de nueve y media a once y media. No me negaste, ¿no? Es verdad lo que he dicho, ¿no? No lo negaste, ¿no? ¿De qué cosa? Que ganas más plata que los jugadores. Ah, ya quisiera. Ah. Ya quisiera. Vamos a pedir un aumento. ¡Ey! Cuidado. Claro. Voy a contactarme con... Bien, los jugadores trabajan de nueve y media a once y media. Te está llamando, creo. Dos horas. Te está llamando. Y en la tarde ya no trabajan. La noche peor. Entonces hay muchos que se dedican a ir a la misa por la noche. Claro, es importante. O tener actividades extra. Por eso es que el balonario boliviano... Y hay técnicos que dicen, vamos a trabajar doble turno. Y le empiezan a hacer camarillas, a perder. Si no, pregúntenle a Alberto Illanes o a Villegas. En fin, al que se anime a hacer doble turno, el equipo empieza a perder mágicamente. Y luego viene otro entrenador que les da solo un turno y empiezan a ganar todo. Bien, uno de ellos fue Bolívar. En su momento a Bolívar le hicieron eso. Estuvo por el tema del tricampeonato. Y luego el técnico Villegas dijo, vamos a trabajar a doble turno. Y el equipo empezó a perder, 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 perder. Perdió el tricampeonato. Y en fin, son las cosas de nuestro fútbol. Bien, hablemos de Bolívar a propósito de... Ya llegó, ya volvió de su gira europea. Usted que está muy contento por la gira europea. Pero no sabes cuánto. ¿Contento? Trabajar el chocho de la vida. Dejar el torneo boliviano. Es decir, bueno, ninguno del torneo boliviano y hago el torneo... Pero si ya son campeones, ¿qué más van a ganar? Míralo al gringo González. Míralo al gringo. Bien, volvió Bolívar. Veamos los detalles. Dos amistosos en Europa que a Bolívar le han costado muy caro. No solo por la lesión de Chico da Costa, el alejamiento de Graney y Bruno Miranda. Sino también porque en el torneo local han quedado relegados. De nueve puntos posibles solo han sumado uno. El empate con Palma Flor, la derrota contra Die Stronges y Nacional Potosí. Han perdido la punta de la tabla de posiciones. El líder, Die Stronges, le saca ocho puntos de ventaja. Sí, yo lo que creo es que mientras las matemáticas den, no tengo dudas que todo se puede revertir. Obviamente, cuanto menos fechas van quedando y más puntos haya diferencia, por más que las matemáticas den, va siendo más difícil la posibilidad de revertirlo. Pero ahí nos encontramos en una situación que todavía hay mucho tiempo, va a pasar de todo en el campeonato y tenemos una fe ciega de que vamos a dejar todo para intentar revertirlo. Eso no hay dudas. Bolívar con muchas modificaciones. En principio eran las lesiones en la zona defensiva. Ahora se suma da Costa, el alejamiento de Graney y Miranda. En la dirigencia ya se habla de contratar un refuerzo, aunque también se puede echar mano de las reservas porque Bolívar juega con una. Tenemos la particularidad de que se ha conseguido una identidad de juego. Eso hace que hoy nosotros sabemos lo que tenemos que hacer. Quizá nos puedas preparar detalles que el rival te pueda proponer. Pero nosotros vamos a jugar de local, no vamos a tener mucho tiempo de descanso, no vamos a tener mucho tiempo de recuperación. Pero esto es fútbol. Si te gusta jugar al fútbol hay que entrar ahí, agarrar la pelota y tratar de hacer diferencia para sacar un resultado positivo con un gran rival. Bien, lo de Bolívar que vuelven al torneo local. Ya pasó el tema de la gira futbolística, dos partidos amistosos. El primero frente al Boavista, que dicen que se ganó, pero en el segundo tiempo ingresó la reserva. Frente al Girona, siete jugadores titulares no estaban presentes. Es más, le mostré ayer el Twitter de uno de los jugadores del Girona que decía si con la reserva y con jugadores suplentes les ganamos, imagínate con los titulares. En fin, Bolívar Bolívar. El equipo que le gana al Boavista en Europa de visitante, pues tiene que vencer fácilmente al Real Santa Cruz. Debería ser un paseo. Guavirá, juega con Guavirá. Por eso digo, a Guavirá. ¿Y tú qué escuchaste? No, yo dije Guavirá. No, no me va a poner palabras en la boca. Está grabado, gringo. Usted nunca pierde. Acepte que se equivocó. Guavirá, dije. Es de caballero decir, sí, me equivoqué. Es que estoy pensando en el otro equipo. Repita conmigo. Me equivoqué. Te equivocaste. Va, sí. Bien, el caso es que Bolívar juega contra Guavirá en el Hernando Siles. Todo da a entender a que Bolívar va a ganar este partido. No solo porque es local, sino también por el... Incluso el billete que pone en relación a lo que pone Guavirá. Siempre lo reitero. En ese tema de favoritismos. Por historia. ¿Por dónde lo vea? Bolívar es el favorito. Y aparte que los equipos cruceños habitualmente cuando llegan a La Paz, lo primero que hacen es meterse atrás y salirle al contragolpe. Llegan a defenderse. Menos el equipo de Mauricio Soria, que va a dar el batacazo. Quiero verlo en la polla. Porque usted habla y luego en la polla dice otra cosa. Es un tema de conjunto la polla. Ah, bueno. Ahí consensuamos, sí. Ojo que me sigue debiendo una llaucha. Es verdad. Vaya uno a saber cuándo llegará la llaucha. Algún día. Algún día llegará. Bien, hablemos de Die Strongies. ¿Por qué le digo que para Die Strongies va a ser complicado jugar en condición de visitante? Porque habitualmente con el anterior técnico le iba bien. Se metía atrás y salía el contragolpe. Con este técnico que tiene un juego propositivo probablemente no le vaya a salir las cosas. Ante un rival que es Real Santa Cruz que habitualmente lo ha complicado. Sobre todo el último año. Los gualdinegros se acordarán que es ahí donde perdieron el título. Más detalles. Desde la llegada del entrenador, el Pampa Viallo, en Die Strongies ha mejorado el porcentaje de gol. Jugar con dos delanteros centro ha hecho que Enrique Triberio mejore su performance. Así es. Están llegando los goles. Se están creando situaciones. Eso tiene que ver con el funcionamiento del equipo. Y bueno, hay que seguir de esa forma para que sus jugadores o los mediocampos que nos toque jugar podamos tener las chances para concretar. El miércoles a las 3 de la tarde, el Tigre visita Real Santa Cruz, un estadio que los gualdinegros se acuerdan muy bien. Sobre el rival de turno, mucho no se ha podido estudiar, pero se sabe que no será un escollo fácil. Que bueno, todavía no hemos visto, no hemos visto mucho, ¿no? Porque bueno, recién jugamos ayer, pero ya en el día de mañana ya seguramente vamos a estar viendo. Sabemos de sus jugadores, que tienen jugadores muy punzantes, muy rápidos. Entonces hay que tener mucha precaución en eso y bueno, ya lo vamos a ir analizando mejor cuando lleguen los días. La mejor defensa es un buen ataque. Los atigrados buscan anular a los leones blancos del Pajonal con la posesión del balón y generando juego ofensivo. Caso contrario, la defensa gualdinegra se verá las caras con los dominicanos Jairo Ján y Dorni Romero. Sí, así es, así es. Sabemos y tenemos presente eso de que tiene su delantera con jugadores rápidos, veloces, muy directos. Entonces hay que estar atento en eso, así que ya se va a ir viendo y trabajando. Bien, partido complicado para Die Strongs. Más de uno se acordará que con un equipo que Die Strongs literalmente ganando era el campeón. Y Real Santa Cruz, un equipo de medio pelo, le terminó quitando el título al plantel Atigrado. Así que es una revancha para los Strongistas. Usted que es Strongista ahora se acordará muy bien. No, perfectamente, me acuerdo todo. Era el octavo campeonato que Die Strongs pierde literalmente de las manos. Usted lo ha dicho, doctor. No, solo llevo un gato. Tengo pinta de doctor. Soy bien parecido, pero no tengo el doctorado. ¿Bien parecido a quién? A mi papá, a mi mamá también. Pero el caso es que no tengo el doctorado. Yo soy un licenciado más, algunos diplomados, modestia aparte, pero no hice el doctorado. Cuando haga el doctorado, ¿me podrá decir doctor? Muy bien, licenciado. Gracias. Dígame, licenciado. Es un placer con la información deportiva. Ya que... Esto nos trajo José Miguel, por si acaso. De Sucre, él estuvo en Sucre. Ah, qué belleza. Fíjate vos, qué interesante, ¿no? Han hecho un chocolate en homenaje al Independiente, ¿no? Vamos a hacer un chivito. Primer plano, vamos. Si quieres mostrarlo aquí, puedes centrarte. Ahí, perdón. Mira, chocolate de Linde. ¿Habrá el chocolate de Bolívar, el chocolate de The Strongies, el de Orwell Ready? Buena pregunta. Hay que ir a Sucre. Hay que ir a... Perdón. Hay periodistas de Bolívar. ¿Hay periodistas de Bolívar? Claro. Anote, creo. ¿Quién, por ejemplo? A ver, te da un nombre. Un montón. Un montón. Pero, por ejemplo, ¿tú sabías eso o no? Te está dando una primicia. Sí, bueno. Porque el periodista del Tigre es un kilo aquí, por ejemplo. No, no, no. Usted que siempre se ha declarado hincha de Hinchamaldinegro. No, no he dicho que tú, he dicho aquí, por ejemplo. El caso es, y es muy cierto. Sí. Uno que le gusta el deporte, le gusta el fútbol, primero es hincha. Ahora, si te gusta tanto el fútbol y lo haces tu modus vivendi, es porque te gusta más que un hincha. Entonces, yo pienso que todos los periodistas tienen un color. Claro, que algunos busquen ser transparentes, que busquen ser objetivos, no parcializarse, que es parte de lo que aprendemos en la universidad también. Entonces, algunos lo ocultan, otros no lo ocultan, a otros se les sale más, a otros no se les sale tanto. En fin, entre gustos y gustos. Yo que pensaba entregarte chocolate, pero tras lo que acabas de decir, no te lo voy a entregar. Lo voy a compartir con todos los compañeros. Pero le cambio mi yaucha por su chocolate. ¿Dónde está la yaucha? No, usted tenía que darme la yaucha a mí ayer. Cuando aparezca la yaucha, aparecerá el chocolate, no podemos hacer ese negocio. No, ¿ha entendido lo que quiere hacer el gringo González? Trae la yaucha y te doy el chocolate. Pero usted me debe la yaucha a mí y yo no le debo la yaucha a usted. Pero yo no le debo la yaucha a usted. Pero usted tenía que traer. Ya, nos ponemos de acuerdo en el corte y después vemos qué hacemos. Estamos yéndonos a una pausa, ¿sí? ¿Qué? ¿Otra vez? Pero eres reincidente, ¿no? ¿Qué es ese patentado? ¿Quién es ese señor? O sea, aquí Remy Conde. Es lo que cuenta. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!